¿Luai usa no recoil? Pues sí, y te lo explico en lo que queda del minuto. Hace unos días hizo viral un clip de Luai donde claramente usa no recoil, pero él dijo en su defensa que sabía controlar muy bien los tiempos de disparo, algo que es totalmente falso, porque si hubiera controlado los tiempos de disparo, no se le hubiera abierto la mira de esa manera. Los tiempos de disparo básicamente es disparar igual que la famas, es decir, soltando el botón de disparo varias veces y volviéndolo a presionar, esto de una manera muy rápida, para que la mira no se abra y por lo tanto las balas no se dispersen. Si Luai realmente hubiera controlado los tiempos de disparo, la mira nunca se hubiera abierto de esa manera. Y otra cosa, el juego está programado para que en cuanto se te abra la mira, las balas se te dispersen. Es por eso que es muy importante no dejar que se abra la mira, porque una vez que se abra la mira, las balas se dispersan por todos lados. Pero a Luai, sin importar que la mira esté abierta al máximo, no se le dispersa ni una sola bala, ni una. Me puedes tirar todavía el hate que quieras, pero al final de cuentas los que se engañan son ustedes. Hasta aquí mi reporte Joaquín.